Bienvenidos a 6Gamers Buenas Oli Aquí Yaman Aquí Abachi Y ya chao nos vemos Bueno y esto fue todo por hoy muchachos Nos vemos en el próximo let's play Chavito No no mentira 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 Vamos a jugar Vamos a admirar mi destreza y mi puntería perfecta Y los excelentes y acertados comentarios de Abachi Deja dispararle en la panocha a los demás Bueno panocha mía y en el panocho a los demás Antes de darle a esto Chicos en verdad hemos tenido problemas feos con el internet De hecho varios de los capítulos que se debieron estar publicando en Semana Santa Llegaron muy retardados Tanto aquí como en los replays Así que no se extrañen si llega a pasar Estamos tratando de tener continuidad De hecho estamos intentando subir videos diarios Porque esta vez estamos grabando al día Y estamos intentando subir al día Pero no nos colabora el internet así que perdónennos Ahora sí a darle No Uy El suero Ethan ha conseguido salir del exterior Todas aún esta pelea con Jack MUCHO Zoe dice que necesitan un suero para poder salir con vida de allí Ethan se dirige a la casa vieja cerca del pantano para buscar sus ingredientes Ah verdad la vieja Che vieja madre No se lo come No se lo come Jack Es un hijo de... Y ya La mataron a Kenita Bueno cuéntame que es de tu vida yo Si aquí esperando a que esto cargue porque no se Recién él decide colaborar a Sidgamer tanto de repente Pero cuéntame ¿Y las familias? Ah todavía Ah mira ya cargó Que bien No espérate que él se pone lento No me cambies el tema y las familias Bien vale y tu los hijos ¿Cómo están las cosas? Ah bueno Los hijos bueno No se Deben estar aún en las De su padre porque Jajaja Cargajuegos Mierda Ah me acuerdo que ahora que tengo dos pistolas o sea tengo doble chance de pelarla Doble chance de pegarla en la panocha O en el panocho Jajaja Ojalá vieran la cara de Chivak Si es un poema En serio cuando tengamos cámara Conversábamos con Conversábamos Uy si que elegante Conversaba yo con Hablando el otro día Ustedes saben ¿no? Conversaba yo con Abachi Que haremos Dos gameplays Uno en el que nos vean con la cámara Y otro para el que solamente quiera ver el juego sin ver nuestra estúpida cara Estúpido serás tú porque yo no Se bate la peli Jajaja 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 Para que disfruten de nuestras expresiones y que yo creo que Si hay como cierto disfrute entre algunas personas De ver al youtuber jugar Pero más que todo por sus expresiones porque es lo que da risa ¿no? Pero creo que eso también se transmite con la forma de jugar y las voces Porque le da mucho lugar a la imaginación también A darle Bueno en mi No quiero jugar Bueno muchachos vamos a grabar y las voces Jajaja Vamos a ubicarnos primero No ya sea que no hayas dejado nada y guardaste y te fuiste y bueno Exacto Ajá es que es la casa principal ¿no? No Y tengo entendido que la casa vieja No Esta para acá atrás No Vamos a revisar todo esto Vamos a... Ah bueno en el capítulo pasado averigamos que las monedas son para las pajareras estas que están aquí Que lo menos que tienen es pájaro Tienen pájaros pero de una clase Y agarramos las esteroides Ahora Intan tiene músculo Pues si Oh una nevera Esta nevera es semi decente Si aquí si hay comida normal O abierta Este ya lo leímos Si ¿Qué era esta foto? Ah Ah la foto de ellos Cuando jóvenes Cuando eran gente Ohhhh Ohhhh Para poner video pero no tengo Excelente excelente Bueno vamos a salir Como había dicho tengo dos pistolas Más oportunidades de fallar Voy a organizar esto un poco Voy a poner la escopeta en el... No se como la selecciono Y luego como en la costa Como lo muevo Como lo muevo Con la redita El mouse también Ahí Ahí está Para tener la pistola Las dos pistolas a mano Que te confundes Ah que te confundes La que menos tiene bala Es la más nueva La más potente supuestamente Vamos Vamos a gastarla Sin necesidad No Venga con ella En serio me pone nerviosa Que las puertas se cierren solas Que se abran solas Y todo Solo ¿Qué es eso? Pólvora Pensé que era suki-truki Debería usar uno Pero nada más tengo uno No Es algo para una ocasión De emergir Si recordamos el video de Mia Era por aquí la cuestión Pero la vieja la perseguía Por lo que asumo Y si mi memoria No me falla La vieja pinche hija de su madre Está aquí Suegra 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 Me desespera el hecho de que Saber que vamos a volver a pasar por donde hay muchos muñecos y en lo personal no me gustan Esta gente tiene serios Serios trastornos Más serios trastornos tienes tú que los detalles Mira Mira caja Caja Vamos a ir por parte Bueno tranquilo Agachate por allá a ver si no hay nada Acuérdate que todo está No tenemos Que? 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 Debe ser de dentro Chicos pongan seudifonos Sé que lo decimos en cada capitulo del iniciar en una nota Pero pongan seudifonos ¿Por acá? ¿En serio no hay nada allí? Pues no ¿Qué es eso? Un bicho ¿Dónde está? Allí Ok Y tal nos mata lanzando el cuchillo para la espalda Wow, ahí hay otro Ahí hay otro Son enormes, se me había olvidado de eso Son como unas moscas gigantes Me da Tal vez si te le acercas Eso 8 de febrero de 1802 Bueno pues si es vía esta casita Por algo se llama la casa vieja Bueno no tengo mapa ¿Saben? Oh tienes mucha munición En ambas pistolas Excelente Y más oportunidades de fallar Aunque creo que eso también es contraproducente En algún momento toca guardar alguna de las dos armas para no tener tanta munición regada O eso pienso yo O eso pienso yo Wow Wow No, 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 no Gracias Wow Pero... No, no, gracias ¿Soy yo o Idan de repente tiembla? Así parece No sé No sé, tengo miedo Ay, son puertas Esta arriba, no subas Ella Ok Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Allí no fue la mía, se escondió Ah, porque estaba la vieja por ahí, ¿no? Ok ¿Qué decían? Combustible sólido Un objeto inflamable que arde con... Virulencia al incendiarse No puede usarse tal cual ¿Qué onda? Munición de escopeta, excelente Ahí afuera no hay nada Por lo que veo Oh, una galsura Hay un fluido ahí Y algo más No me convencen La voy a dejar quieta No me convence el ruido Wow Creo que no les haces nada Con el cuchillo Ni con las balas Tampoco te les haces Eso Y empieza la fiesta De despeditar balas Mira, se metió un... Ya, 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 ya ¿Y por qué no se cierra esa puerta? ¿Y por qué no se cierra esa puerta? ¿Por qué no te vas tú de allí mejor? No voy a gastar, ¿vale? Ustedes Ay, Dios Oh, ahí hay uno Sigue vivo Aquí... Ah, hay que poner algo allí Excelente Excelente Y esto ¿Qué? Eh, ya ¿Qué onda? What? Hola, vale No sé ni vas a gastar vale Está literal en el aire Hay Jay algo Sí, por eso no me regresé ¿Sukitruki? Oh, demonios No tenemos espacio Jay A ver... Bueno Ahorita no podemos gastar nada Sí Sé que está ahí Después volveremos por ella Vamos a ver ¿Qué conseguimos en este... Paraje olvidado del señor? Wow Pinches moscas Mira otra planta Yay Posquilla de las llamas Pero tampoco la puedo agarrar Buenas cosas, si no tenemos espacio Eh... Dammit Me curé sin querer Empezamos muchachos Empezamos Si no son las balas son las curas De hecho me iba a ir a agachar Creo que por ahora no podremos hacer nada por este lado Así que vámonos Me preocupen su memanera es que no hemos visto la pinche vieja No, no, por allí no podemos pasar No, no, por allí no podemos pasar Para allá no es amistad a mía Cierto ¿Por qué la puerta está abierta? No sé En este caso las puertas no se cierran Creo que no Mapa Mapa El mapa Ok, ahí viene la galería La ganzúa está en el pasillito ese que tiene un rabito a un lado Cuarto de niños Cuarto contaminado Excelente Celda Mejor Altar Mejor todavía ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor? Mango de lanzallamas Y me imagino que eso se junta con la boquilla para hacer el lanzallamas Fluido químico Excelente Munición de escopeta Y ahí está el antivirus Para decirnos Analisis terminado Que todo está perfecto Eso me recordó a lo de niños de fuego Y las chicas Lagrimitas esas Fue con ese Sí Fue con ese Y con Geometry Dash también, ¿no? Ah, como que sí No, en el niño de fuego Fue que Yo moví la pantalla Sí, te divertiste bastante Pero en Geometry Dash fue lo del antivirus ¿Qué es eso? ¡Oh! Yeah Ah Vamos a guardar Esta es una zona segura, ¿verdad? Sí, ¿no? Escuchas la canción Denme privacidad Vamos a revisar qué más hay aquí Porque en la zona segura siempre hay cigarros ¡Míralo! ¿Será que son zonas de Zoe y Zoe fuma mucho? Bueno, puede ser Vamos a principalmente ver qué podemos guardar Que no nos sirva por ahora Creo que todo nos sirve Porque ya habíamos fluido químico por ahí Así que en algún momento nos dejaremos de un par de cosillas Vamos a dejarlo Igual ya tenemos más espacio Lo que sí vamos a guardar de una vez Guardando, por favor, no apaguen púlpete Yo soy rebelde y la va a apagar Bueno, ahora sí vamos a agarrar todas esas cosas que no habíamos agarrado ¿Qué? ¡Ah! Yeah Ajá, el fluido químico, ¿qué vamos a crear? Vida Podría ser porque te gastaste una Sí, ya tengo municiones Sí, ya tengo municiones No confío en nadie ¿Todo se puso más tenso o es idea mía? Yo también lo creo ¡Ay! ¡Temme, temme, temme, temme! Me asusté Aunque aún no creo Ahí está Ya, eran tres Tengo miedo Tengo miedo La ganzúa No nos fijan que hablemos demasiado No nos fijan que hablemos demasiado Sé que es un gameplay y hay que hablar, pero No se imaginan lo tenso que pone este juego Y más que estamos con audífonos, más que son Es de madrugada Plus, en cualquier momento se levantan aquí donde vivimos O bueno, donde yo vivo y Nos mandan a callar por nuestros guitos Ok, conseguimos la boquilla de lanzallamas ¿Será que ya se puede combinar de una sola vez? Sí, será que sí Aquí vamos, aquí vamos Oh, shit, yeah Qué sexy ¿Saben? Ahora que tenemos un lanzallama hay que Definitivamente prescindir de alguna de las dos pistolas Así que Por bajar, aquí está Voy a poner Esta pistola La voy a poner acá Y el lanzallamas Y el lanzallamas Lo pongo acá Así que Con la pistola fuerte Con el lanzallamas acá Con la escopeta Y el cuchillo El lanzallamas Si nos la están dando obviamente es para los bichitos Así que Más o menos me acuerdo como era esa mecánica Vamos Más o menos me acuerdo como era esa mecánica Vamos Por esto Tengo miedo Nooo Oh Aquí están los bichos Pero no usas mucho No Sí Si Sí Oh ¡Mélicamente! ¡Ustedes! ¡Marditas! Perfecto Fluido químico fuerte, fluido químico normal Excelente De una, ¿qué hacemos? Miren, podemos hacer Combustible para lanzallamas Munición incendia y munición Lanzagranada, esto no nos sirve Voy a tener para lanzallamas porque sé que lo vamos a necesitar Y todavía me queda uno fuerte ¿Sí? ¿Quedan dos fuertes? Uno normal y uno fuerte Balas o cura, balas o cura No sé, lo que haga falta en el momento ¿Lo guardo entonces? Sí Bien Aquí hay un enjambre, ¿no? Sí A darle Wow Ay, ¿qué es eso? Ya O ese grande también es No, eso sí me acordé de haberlo probado y haberlo visto también Se ahorra bastante combustible porque he visto que empieza como a desprender cosas Y de hecho hubo una persona que lo hizo con un cuchillo Eso es asombroso ¿Para dónde voy? ¿No era para acá? No sé El sótano Es que creo que hay que ir a lo que no hemos explorado pues Ahí ya va Suena Wow Hola, Ale Habachi con buen oído Mira, la puerta sí se cerró Aquí Moneda Bien Todavía me estoy debatiendo si buscar la cosa para recargar más rápido O la mejor pistola No sé, yo tengo miedo ¡Dame! La loca ¿Qué? ¿Ese? Ya está bien, mía Quiero respuestas Lo sé Lo sé, es verdad Y quería explicártelo Pero Yo solo Solo recuerdo algunas cosas El resto se ha ido ¡Dame! Papá ¿No importa que me lleve a mamá un rato? Pinche loco No te quedes ahí ¡Haz algo! ¡Es de la ayuda! ¡Es de la ayuda! Ya no estamos ocho También le engraparon la mano como a nosotros Está todo de piedra Como que no tenemos espacio ¡Ah! La moneda Pinche moneda Bueno Y si recargas el combustible ¿El? ¿No se llama? Creo que aún así No tendría espacio Para ver O Tengo que usar el fluido fuerte Sí, pero Te va a hacer algo nuevo O sea que te va Oh, hace ya Ah, verdad Pero gastaría Si haces ¿Cuántas matitas tienes? ¿Cuántas hierbas? Tengo Dos Oh Y tienes dos De pólvora también Bueno Puedes usar una Para curar lo poco Que me hicieron los Dale Mosquitos Excelente Y ahora Usar la otra Y listo Ahí tenemos el espacio Que necesitamos Y nos fuimos Espero No arrepentirme Después Tengo miedo Vámonos por acá Ah, mira He hecho Ahí voy Ya ¿No? No Ok Ahora creo que sí ¿Y por qué estoy agachado? No sé Bien Ya no deberían molestar Por un rato Que hay por allí Que hay por allí ¿Combustible sólido? Mío ¡Fuera! ¡Dame! 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 ¡Me voy! Bueno, está bien Nos vamos Donde atrás de ti ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Señor! Olvídese Échale fuego ¡Aquí, amiguito! ¿Será que se apague, supongo? No, ya, puede pasar. Vieja loca. Ella está hacia allá, de hecho. No la vi. Ella está hacia esa habitación que tienes enfrente. Señora. ¿Y tú por qué la vas a buscar? También te gusta la cosa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Podrías curarte. Ok. Ok. La escucho caminar. Está atrás de ti, creo. Ah, no. No tiras la otra munición. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mire, señora. Yo no le caigo bien. Y ustedes no nos caigan a nosotros. ¿Y qué es eso más combustible? Eh, lanzallamas, cosos. ¿En dónde te has metido? ¿Dónde estás? Ese no es tupeo. Creo que está de ese lado, ¿no? Se escucha a la derecha. De hecho, yo escucho a la izquierda. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cómo sabrás que viene hacia acá o no? Ok, siguió de largo. Me escondo. Como mía. Ay, Dios mío. Pero no, vete, corre, 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 corre. No, no, vete, corre. ¡El rey! 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 Tengo que llegar a la sala donde tengo que poner la estatua esa. Me voy a la zona segura, me voy a la zona segura Vas a guardar, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta es mi zona? Creo que el primer capítulo en el que casi no hablamos Pero ya saben de qué va hasta aquí Mucha atención y pinche vieja mamona El viejo era un viejo mamón y este es una vieja mamona Bueno, ¿qué puedes esperar? Son la pareja mamón Me dio asquito La vieja enseñó su cabello, me da asco No sé, es como si fuesen gusanos, no sé, me da asco su cabello Todavía es un error Pero bueno, será hasta el siguiente capítulo muchachos Les invitamos a pasar por el canal y checar todo nuestro contenido El replay está por terminar y tenemos algo excelente para continuar Pero vamos a seguir disfrutando lo poco que queda del replay No se olviden de pasar por nuestras redes sociales Darnos un like, comentar, suscribirse Y en estar pendiente siempre de todo el contenido que tenemos aquí para dar Sin más nada que decir Iman y Evachi se despiden Chaito Chaito Sí ¿Cómo es? Sí